Hola, vamos a presentar la gama Quasar. Esta gama de máquina produce el hielo en forma de dedo. Explicaremos la versión más conocida, sin placa electrónica. Para el funcionamiento de la máquina necesitaremos una toma de agua, un desagüe y una conexión eléctrica. Al conectar la máquina se pone en marcha el compresor y el motor agitador. La válvula de entrada de agua se abre y llena la bandeja de agua hasta el nivel determinado por el flotador. El compresor enfría el evaporador para congelar poco a poco el agua alrededor de los dedos del mismo. Cuando el espesor del cubito alcanza su medida, las palas del agitador chocan con el hielo y su motor acciona y activa el motor volteador y la válvula de agua es caliente. La bandeja en ese momento comienza a descender, evacuándose el agua sobrante del ciclo por el desagüe y expulsándose los cubitos fabricados a la cuba de stock. Por último, la bandeja recupera su posición inicial, comenzando así un nuevo ciclo de producción. Una vez la cuba de almacenamiento esté llena, la bandeja durante su descenso tropezará con los cubitos produciéndose el paro de ésta. La máquina se activará automáticamente cuando se retiren los cubitos de la cuba y la bandeja pueda volver a la posición inicial. Las producciones abarcan desde 20 kilos hasta 150 kilos al día.